Ay, que es que las rejas no matan, pero más vale que no me metan, porque a lo mejor ya no me sacan La cárcel se hizo pa' los hombres, pa' los hombres de delitos Ahora voy a presentarles a Panteras y Malditos A ver que pasa a las rejas con Toy Chivas el Güero Rodríguez, muy buen amigo de lo ajeno No más porque un día lo vieron, metiendo la mano el güero En bolsas que ni eran suyas lo acusaron, de ratero que pasó mi güero Yo traía las manos frías y no había ningún bracero Yo las meto donde puedo aunque me queme el dinero A que no la metes en una telaraña llena de tarántulas, como que te das arpullido animal A ver que pase el tierno, el ojo de borrego, el mira como las traigo, el enamorado Juan Ahí lo tiene Juan el inocente, que soñó en amor vendido Sin pensar el angelito, sin pensar el angelito, se casó como con veinte Que mala muestra pa'l que no se decide hacerlo siquiera por primera vez Demostrando que la gente se casó por las tres leyes Por las dos días conocidas y la otra por amor De repente le cayeron veinte suegras De a montón Eran muchas para un huero y a toditas las mató Que hígado tan prieto, que alma tan fría, que pelo tan rufiano Quería esposa sin suegras, mira que La cárcel se hizo pa' los hombres, pa' los hombres de delito Aquí estamos unos cuantos, en la calle, los peorcitos Alguna gracia han de tener que no los han podido agarrar Gracias por ver el video